5 comportamientos comunes en los cachorros. Estos son algunos de los comportamientos más constantes entre los cachorros. Coprofagia puede ser causada por aburrimiento y o imitación de la madre o hermanos, y por una dieta que no cumpla la digestibilidad adecuada. Morder cosas sucede regularmente. Lo hacen para descubrir olores, texturas y en ocasiones por ansiedad. Es por eso que tener una estimulación temprana evitará este tipo de comportamiento. Alimentación por competencia. Sucede cuando se encuentra rodeada de otros seres. Esto puede llevarlo a un consumo elevado no necesario. Pedir comida de todo tipo. En su búsqueda y conocimiento de sabores y texturas, querrá probar comida humana, pero hay que tener cuidado para evitarle problemas gastrointestinales. Y por último, orinar en todos lados. Seguramente te ha sucedido constantemente de esta forma. Están marcando territorio. Pero es importante no impedirles nunca que orinen. Y al contrario, mostrarles el lugar en el que deben hacerlo. ¿Te ha pasado algo de esto? Cuéntanos en los comentarios.